Hola amigos, qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Su amigo el doctor Pepe Cruz les da la bienvenida como siempre a este espacio dirigido al conocimiento de nosotros mismos para ser mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos. Y claro, conocer para servir. Me da mucho gusto darte la bienvenida. Ya estamos en la cuarta sesión del taller de autoestima, este curso breve de autoestima que está cifrado en 30 etapas, en 30 temas, en 30 lecciones. Y hoy vamos a hablar de la confianza. Recordemos, en el primer programa hablamos de lo importante que es el amarnos a nosotros mismos. Es el programa uno, ámate a ti mismo. En el segundo programa hablamos de la autoestima corporal, que es la capacidad de cuidar seriamente, atender a nuestro cuerpo. Entender que es una entidad biológica y fisiológica que requiere de toda nuestra atención para que podamos llevar una vida eternamente sana, permanentemente sana. La salud se programa con un esfuerzo cotidiano, con un convencimiento. Cuidar al cuerpo, su descanso, su nutrición, ejercitarlo, comer adecuadamente también las porciones. Y todo esto en función de estar atentos de todas las necesidades que puede tener el cuerpo. Sus chequeos médicos, siempre oportunos. El mantenimiento natural de nuestros dientes, de nuestros ojos, para que no padezcamos en ningún momento de nuestra vida, a ninguna edad de las enfermedades. Hoy la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 90% de la salud debe ser prevención, la prevención, que sea preventiva, evitar que suceda. Un nuevo informe de la Universidad de Columbia en Nueva York nos dice que la actitud preventiva puede evitar el 97.3% de todas las enfermedades que nos aquejan. Te das cuenta, prácticamente todas, entonces hay que vivir atentos de nuestro cuerpo, atentos de nuestra nutrición, alimentación y hábitos de vida, cada vez más saludables. El ejercicio es tan importante como el descanso y como la nutrición. En el tema tres, hablamos de la capacidad de crear seguridad del hogar, de la familia, de los espacios en los que nos sentimos cómodos, nos sentimos en plenitud. Crear y entender que la seguridad es uno de los puntos claves de una buena autoestima. Cómo crear ese sentido de seguridad en el arraigo personal, en la capacidad de recibir el amor de los demás y dar nuestra mejor actitud a los demás para vivir en este estado de serenidad del alma que es justamente la presencia de la seguridad, la capacidad de ser personas seguras y personas en interioridad y plenitud. Qué paz interior se percibe cuando creamos esa noción de seguridad en nosotros mismos. Y eso solo se logra con la capacidad de darnos toda la paz, darnos toda esa serenidad después de una creación mental de un espacio, de una sensación de plenitud, el sentido de nuestra vida. Cuando le damos sentido a nuestra vida, estamos creando esa seguridad. Y en este cuarto programa vamos a hablar de la confianza. La confianza es una consecuencia natural de el amarte a ti mismo. La confianza, vamos a hablar de los ejes para construir la confianza. La confianza tiene que ver con la experiencia, la vivencia experimentada cada día. Está relacionada, como lo decían los antiguos griegos, lo vemos reflejado en las ideas básicas de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, pero también en Séneca, también en Porfirio, los grandes estoicos. ¿Por qué actuamos? No podemos actuar a tontias y a locas. El ser humano es una máquina de pensar y tiene una dinámica mental. Esa dinámica mental la buscamos en todos los seres con los que vivimos. Y decimos, esta persona me da confianza y esta otra persona me produce desconfianza. Tiene que ver con la empatía, dice Aristóteles, de esa dinámica mental que todos los días es la raíz de nuestros pensamientos. Todos tenemos una forma de ser. Y en esa forma de ser sabemos que podemos identificar los riesgos. Hay personas que por su conducta nos dan desconfianza. Y hay personas que por su conducta y su manera de pensar y de ser nos crean confianza. Decimos, esta persona me va a robar porque esta persona, si ya sé que roba a otros, si roba a otros, me puede robar a mí. Si esta persona traiciona a otros, me puede traicionar a mí. Si esta persona habla mal de los demás, seguramente habla mal de mí con otros. Esto es el derrotero del proceso de interacción que se da a través de la comunicación. Por lo tanto, en esta cuarta sesión de ¿Qué es la autoestima? Tendríamos que hablar de la verba lingua, lo que tu boca dice. Muchas veces, lo que más daña a la gente sale de nuestra boca. Cuando criticamos, juzgamos a los demás, lo hacemos sin ninguna atadura, de manera descomunal. Podemos hacer un daño terrible. Un daño que ya no se puede reparar. Vamos generando heridas en los demás. Cuando hablamos mal de la gente, son como si cuchillos y espadas filosas salieran de nuestros labios. Y obviamente, así como lo hacemos nosotros, los demás también lo hacen. Y estamos muy atentos a lo que dicen los demás, pero poco atentos a lo que decimos nosotros. Y por eso, como decía Sócrates, como decía Platón, como decía Aristóteles, como decían los estoicos, como decía Porfirio, como decía Plotino, es importante que cuidemos que de nuestra boca salgan flores. Florecer a través de las palabras. Nuestras palabras pueden ser como cuchillos filosos que dañan, o pueden ser como manos de madre que acarician. Nuestras palabras pueden ser suaves, sutiles. Nuestras palabras pueden ser pacíficas, pueden ser amorosas, pueden ser música en los oídos, pueden ser mielosas, pueden ser armónicas. Plotino es el gran filósofo de la armonía. Y en la medida que vamos siendo armónicos y amorosos y dulces en nuestra comunicación, es más, es importante que sea auténtico, que de veras salga de tu corazón, que no sea una máscara de dientes para afuera. Hablar bonito, pero en realidad lo detesto. No. Porque la armonía va al corazón y sube a la cabeza. Va de adentro hacia afuera y viene de afuera hacia adentro. La creación del ser armónico, dicen los grandes autores sobre la autoestima y los grandes psicólogos y los grandes psiquiatras, es una relación armónica holográfica. Es un holograma de armonías. Es importante que tu palabra aprenda a acariciar, que sea musical, que sea rítmica, que sea dulce, tierna. Así los padres que logran esta armonía interior y que empiezan a construir relaciones con sus hijos, desde muy pequeñitos los niños, esta armonía los envuelve como si fuera su espacio. Los niños van creciendo en un espacio armónico. Es importante que los niños pequeños tengan estas relaciones de amor con los padres, que se construyen a través de la verba y lengua, a través de las palabras, las palabras que decimos. En el caso de un niño pequeño, las heridas que les producimos pueden ser terribles. Las cosas que dice la abuela tienen una gran importancia porque se entrelazan con el simbolismo de la psique, de la mentalidad profunda, de, decía Carl Gustav Jung, la psicología profunda. El niño se acerca a la madre sabedor de que obtiene protección y seguridad. Ayer hablamos de la seguridad. Y a medida que la madre retroalimente con sus palabras y sus caricias esta enorme capacidad del hombre, del niño, de la niña, se va generando la sensación que va más allá de la seguridad, que es la sensación de la confianza. Yo le tengo confianza a mi madre o a mi padre o a mi abuela o a mi abuelo, a mi primo, a mi prima, porque no me ofenden, porque no me lastima, porque no me hiere. Y de esa manera los niños van tejiendo desde pequeños esa dualidad de mundos. Las personas que me ofenden me lastiman y las personas que me dan confianza porque no me lastiman. Ellas me dan una dinámica mental en donde la seguridad produce la confianza. Ellos me estimulan, ellos me motivan, ellos me apoyan. Y así vamos construyendo un mundo de realidad. Y vamos viendo que hay ciertas personas en la vida que nos lastiman. Y ciertas personas en la vida que nos apoyan y nos motivan. Les llamamos amigos. En el diálogo de la amistad de Platón, él dice que la amistad se da solo cuando las dos almas se sinceran, sin cerarse, sin cerarse, sin cerarse. Es decir, yo me contemplo como en un espejo en el otro y me gusta lo que veo. En lugar de quererme destruir a otra persona, me motiva a seguir. Dice, no te des por vencido, échale ganas, tú puedes, vas a alcanzar lo que deseas. Y esto es como vamos construyendo el don de la amistad. La amistad se puede dar a nivel del niño y la madre, la niña y el padre, o se puede dar a nivel de la pareja. Además de ser amantes, son amigos. Además de que se aman, se apoyan. La vibración emocional del otro se percibe. Y entonces se da la armonía, porque la función de la novia es apoyar al novio. La función de la esposa es apoyar al esposo. La función del novio es apoyar a la novia y la función del esposo es apoyar a la esposa. Eso se dio armonía. Eso se convierte en las armonías que construyen la confianza. Y así se van haciendo relaciones sólidas. A mayor tiempo, mayor confianza. Y cuando vienen los años, esa confianza se puede volver infinita. Podemos confiar, y lo sabemos, en otros seres humanos, pero también podemos confiar en ideales. Podemos confiar en Dios. Esa confianza en Dios se llama la fe. Tenemos la fe de que nuestro Dios jamás nos va a traicionar. Siempre nos va a apoyar. Bien sea la Virgen, bien sea Jesucristo, bien sea nuestra idea de Dios, la que sea, de la religión que sea, no importa que tengamos, depositamos nuestra confianza en Dios, porque nuestra mente ha construido arquetípicamente el ideal de un ser superior que no traiciona, de un ser superior que no ofende, de un ser superior que siempre protege. Es nuestra fe en Dios. Dios es un padre protector, es una madre amorosa que nunca nos va, nunca nos va a ofender, nunca nos va a lastimar. Por eso vamos a la iglesia llenos de fe. No importa de qué rito seas o a qué iglesia vayas, estamos seguros de depositar nuestro futuro, nuestros secretos de vida, nuestros pecados, nuestros lamentos en ese ser superior que nos conforta, que nos reconforta, que siempre está dispuesto a oírnos. Es una proyección, dice Jung, de la confianza que tuvimos de mamá y que ahora se proyecta en una madre del cosmos, en un padre del universo, en un Dios, que es la suma de todas las confianzas. Y este proceso se da en todos los seres humanos. Y a esto le llamamos la creación de la confianza. Vamos a tener confianza en organizaciones, en instituciones o en la ley, en la justicia, en el orden, en la constitución. Confianza en las leyes que nos protegen. Y deberíamos tenerla en las autoridades que defienden esas leyes para generar confianza en nosotros. Y así va habiendo un marco universal de confianza. Es importante que los niños desde pequeños tengan este marco de confianza en el hogar. Que sepan que cuando una conducta es transgredida, van a ser reprendidos. Pero que cuando una conducta es seguida, esto les da un valor normativo de confianza, porque mientras respeten esos límites, están completamente seguros. No van a ser agredidos. No van a ser violentados. Esto es muy importante para que se vaya construyendo. El tema de mañana es la autoestima en el niño. Y el de pasado mañana es la autoestima en los adolescentes. No se vayan a perder estos temas, porque son fundamentales para entendernos a nosotros mismos y entender este marco de realidad. Eso es la confianza. Un marco de referencia. Un alter ego que nos produce la paz. Por eso buscamos una esposa o un esposo. Por eso buscamos un amigo, una amiga. Por eso confiamos en ciertas leyes o divinidades. El ser humano, dice Jung, para poder fluir en la vida y sentirse libre y poderoso, el ser humano se empodera con la confianza. La confianza es poder. Es el gran poder de decisión para elegir lo mejor y no temer que hemos elegido buen error. Por eso es importante construir esta confianza en los niños, en nosotros mismos. Tener claro lo que es ese marco de referencia que provoca en nosotros la sensación poderosa de la confianza. Porque confiar es empoderar. En la confianza está el empoderamiento. Para poder planear nuestra vida. Por lo tanto, el primer eje de la confianza es depositar nuestro futuro, depositar nuestras decisiones, depositar en una entidad superior, que puede ser la ley o Dios, o puede ser confiar en un ser humano del que no tememos un daño o lastimarnos. Puede ser la confianza que se construye por una persona. A través de la amistad o a través de los vínculos de la familia. Es importante que las personas tengan siempre en quien confiar. Es importante confiar. Esto hace crecer la autoestima y genera un empoderamiento de la conducta. Por lo tanto, la confianza tiene que ver con la armonía y la paz interior que se experimenta cuando depositamos en una entidad, en un ente mental o en una persona esa sensación de transmitir, validar a alguien o algo que nos permita alcanzar la armonía universal. Plutino nos dice es aprender a ser más allá del ser. Es decir, aprender que podemos confiar en la vida, que podemos confiar en el mundo, que podemos confiar en las personas, que podemos confiar. La sensación de confiar es plena. Cuando tú te casas con alguien y esa persona en la que construyes una pareja, tú dices, yo puedo confiar en mi pareja, ya ganaste lo limpo, ya ganaste las gracias, ya ganaste las victorias. Tienes un poder increíble para avanzar, un poder increíble para hacer realidad tus proyectos y alcanzar lo que deseas. Entonces, el primer eje de la confianza es un marco de valores, valores, dije valores, una axiología de la conducta y poder decir, en estos valores yo me apoyo para confiar en mi futuro. Voy a ser honesto, voy a ser leal, voy a ser justo, voy a ser correcto, voy a dar lo mejor de mí en toda situación. Ese es el trabajo de los valores en la conciencia, de los valores en el espíritu, el valor del trabajo, el valor de la diligencia. La confianza son los valores, los valores se nutren de esa confianza y la confianza se nutre de estos valores. Por eso hablamos de Platón y Aristóteles que decían, verdad, bondad y belleza. Yo voy a procurar que mi vida gire en torno a la verdad, a la bondad y a la belleza. Mi marco de referencia para vivir esta vida mía son verdad, bondad y belleza. Y entonces voy seguro a donde vaya y seré amado, querido, respetado, seré admirado. Mis conductas serán armónicas. En lugar de lastimar y ser visto como un enemigo, voy a ser visto como un amigo, como un defensor de la paz, de la bondad, de la belleza, del bienestar. Y ese es el eje número uno de la confianza. Que tu conducta sea valiosa, que todos la vean valiosa, que venga de la armonía y venga de los límites que tú te has puesto para seguir un trayecto de vida, un trazo de vida y seguir por ahí hasta el último de tus días, generando armonía y bienestar y paz. Es el primer eje de la confianza. Cuando una persona nos traiciona, aunque sea una vez, con una sola vez que te traicione a un amigo, ya no es tu amigo. Deja de serlo. Y tienes temor de volver a ser traicionado. Por eso es tan importante hablar de la ciencia de la axiología, de la ciencia de los valores, porque hay ciertos valores como el respeto, que cuando se pierde, destruye las relaciones humanas. Cuando ya no hay respeto, nada queda. Se ha destruido el orden y ha venido el caos. Eso es la confianza. Se nutre de valores y de respetos y se esgrime cada día y nos lleva a la excelencia personal. Y eso va a generar la confianza. Conoces a una persona mañana y te cae bien, pero pasa un año y ha habido una relación de respetos de un año y entonces ya puedes hablar de amistad. Y pasa otro año y después ya podrás hablar de confianza. Y pasa otro año y después ya podrás hablar de admiración y de cariño, el amor verdadero que ha nacido de esas relaciones poderosas, basadas en la lealtad, en la amistad, en los valores y, por supuesto, en que estás dando lo mejor de ti para el florecimiento de esa amistad. Entonces, el primer eje de la confianza son los valores. Ese es el eje número uno de la confianza. Y el eje número dos es la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? La resiliencia es la tolerancia. La resiliencia es el segundo eje de la confianza. Y tiene que ver con... Te van a pedir ayuda. Tú tienes un amigo y vas a tener que ayudar. Si no, ¿dónde está el valor de la amistad? Entonces, tienes que aprender a dar. A dar. La amistad nos... se nos da para el apoyo mutuo. Hay que darle a los hijos. Podemos tener en cada hijo un amigo, en la pareja. Pero hay que resistir la adversidad. La adversidad es parte de la vida y viene. Y uno tiene amigos porque sabe que en los momentos decisivos, dice que a los amigos se les conoce bien en la cárcel y en el hospital. Para la fiesta todos se apuntan, pero cuando hay que corresponder más allá, el verdadero amigo nunca te abandona, el verdadero amigo nunca se va, el verdadero amigo nunca agacha la cabeza, el verdadero amigo nunca te da la espalda, el verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas y en todo momento de vida. La amistad tiene ese don seductor, la amistad tiene esa fuerza poderosa, la verdadera amistad que viene de la confianza y que te da una gran autoestima, es que vence toda prueba. Qué bonito lo dije, vence toda prueba. Ojalá fuera una frase mía, es una frase de Plotino, el amor verdadero vence toda prueba, la amistad verdadera vence toda prueba, las relaciones reales, profundas, sinceras, vencen toda prueba. Los verdaderos amigos jamás se van de tu vida y jamás te traicionan, jamás te abandonan, siempre te respetan. Por eso son los dos ejes de la confianza y eso produce una gran autoestima. Cuando tú te unes a una persona para construir una familia, para formar una nueva familia, traer hijos al mundo y la pareja tiene esta capacidad de entregarle al otro no nada más el sexo, no nada más palabras bonitas, sino que le entregues todo tu corazón en la forma de las flores y los perfumes de la confianza que tu esposa puede decir, confío en él, sin límites, y tú puedes decir, confío en ella, sin límites, entonces sube a otro nivel. Dice Porfirio, dice Epicteto, lo humano se transforma en divino. Cuando tú le entregas a un ideal o a una persona, confías ciegamente, le entregas tu confianza, entonces proviene un enorme poder increíble eso se eleva a rangos de lo divino. Ya no es solamente humano, es verdaderamente una fuerza sobrenatural, es un poder infinito, es un empoderamiento absoluto. Por eso tenemos que tener, construir estas relaciones humanas basadas en valores para lograrlo. Qué bonito que digas, sí, es mi esposa, es mi esposo, pero además el ser humano es el que más confía. Igual los hijos, igual los abuelos, y los amigos a veces se cuentan con los dedos de las manos, porque las verdaderas relaciones de amistad son muy escasas. Quizá porque no nos hemos empeñado lo suficiente a construir estos modelos. Amigos, gracias. Esta fue la cuarta sesión del taller de autoestima que tiene que ver con la confianza. Ténganse confianza en ustedes mismos, que poseen su confianza en las personas, en los ideales, en sus creencias más poderosas, pero recuerden que la confianza se nutre de valores, respetar esos valores, ir por la vida y siempre seguir estos valores. Dice Carlux, hola, doctor Pepe Cruz, qué gusto escucharlo, interesante tema, como siempre, la confianza. Gilberto Ruiz, hola, hola, Gilberto y Carlux, hola. Andrea Luna, qué bonito programa, gracias, Andrea, muchas gracias, mucho cariño para ti. Claudio Fragoso, gracias, doctor, gracias a ti. Betty Basillo, excelente aplicación, explicación, claro, qué bueno que te gustó, y Nancy Tabas dice, hola, Angélica del Cartillo también manda saludos, yo también se los mando, gran programa, en los de 30 pasos, muchas gracias, es un cariño compartir. Y Sara Merlos dice, cómo recuperar la confianza, bueno, de eso podemos hablar en otra ocasión, de hecho, lo vamos a hacer a lo largo de este curso, a lo largo de este taller, lo vamos a ir haciendo poco a poco, es complejo recuperar la confianza, pero sí se puede. Amigos, gracias, me retiro y les agradezco el haber estado en este cuarto programa de la autoestima y les recuerdo que están mis números telefónicos. Ah, las fechas, las fechas, me están pidiendo las fechas, claro, las fechas, 17 de junio, en una semana y media, lectura veloz, el 19 de agosto, el taller de autoestima, el que va destinado a este proyecto, y el 22 de julio, la visita a Teotihuacán. Amigos, muchas gracias, los quiero mucho, me gusta la lluvia de corazones, de vistas azules, y los veo, los veo mañana, en el programa de mañana, y va a haber otros programas y otras sorpresas. Hasta mañana, amigos, nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, si puedo, es fácil, y lo vamos a lograr. y lo vamos a lograr.